Niñas felices Caracolitos, rosas y grises, van recogiendo niñas felices. Van caminando sobre la arena con pies desnudos las lindas nenas. Y sus caritas, tan sonrojadas, son manzanitas recién cortadas. Llevan del brazo bolsas bonitas para llenarlas de mil conchitas. Caracolitos, rosas y grises, van recogiendo niñas felices. La brisa inquieta, jugando a leve, besa las trenzas, las faldas breves. Sus vocecitas, llenas de encanto, la tarde alegran con lindos cantos. Hora se inclina y un caracol entre sus manos se vuelve flor. Con regocijos, soñando alegres, llenan sus bolsas con caracoles grises y rosas. Y mientras olas traviesas saltan, besan sus piernas y alzan sus faldas. Los cascabeles de alegres risas, ávara y presta, lleva la brisa. Caracolitos van recogiendo mientras la tarde las va envolviendo. Lindas chiquillas, jugando al viento, sendero arriba, se van perdiendo. Caracolitos, rosas y grises, van recogiendo niñas felices. Felices.